Música Tuve en tu casa y hablé contigo, tuve en tu casa y hablé contigo Tu me dijiste de que manera, cuando de pronto vi a tu marido, con una rula pela pa' afuera Música Ay a mi Dios le rogaba, puede hacer que yo no muera, mira que mujer pa' mala, que mala es a San Marquera Música Tuve en tu casa y hablé contigo, tuve en tu casa y hablé contigo Tu me dijiste de que fuera ya, no me dijiste de que tengo marido, que pena tan grande con tu mamá Música Ay a mi Dios le rogaba, puede hacer que yo no muera, mira que mujer pa' mala, que mala es a San Marquera Música Música